¿No? Obligatoriamente En fin Ahí está Jordi Alba, buen balón al espacio para Ansu Fati Quiere llegar a línea de fondo, le ha ganado la espalda la defensa del Celta Cuidado, línea de fondo Busca el zigzagueo, busca el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo dijimos quien perdona la paga! ¡Y el Barça no perdona! ¡Vaya golazo de Ansu Fati! ¡Pegadito a la banda izquierda! ¡No había hueco y lo encontró! ¡Golazo de Ansu Fati mete el 0-1 al Barcelona! Mira que lo hemos dicho, eh Mira que lo hemos dicho Que no se le puede perdonar al Barcelona, ¿vale? No se le puede perdonar Le gana la espalda al defensor Le hace un recorte, espera Se detiene el tiempo Y como ha encontrado ahí el golpeo al palo largo De manera brutal a Ansu Fati Demostrando que es un jugadorazo absolutamente espectacular Tiene el gol entre ceja y ceja Y qué manera de definir, eh Madre mía, ha sacado un gol de la nada, eh De la absoluta nada Bueno, pues nada Se acabó el partido ya, eh El Celta perdonó la suya El Barcelona no perdona Por lo tanto Finiquiteiret Finiquiteiret Saca Jordi Alba para Nico Que bien se mete ahí entre los dos jugadores del Celta Quiere llegar a la línea de fondo el canterano del Barcelona Mete el balón atrás Peligro Ahí está Busca disparo Ahí Busquets Gol Hasta Busquets Marca desde fuera del área Sonríe Sergi Barjol 0-2 para el Barcelona Madre mía Se une a la fiesta Busquets Nunca se atreve a chutar Busquets, ¿vale? Nunca se atreve Pero ha dicho El Celta es jauja mix Voy a probar y para adentro, ¿eh? Y para adentro Madre mía de mi vida Los del Celta es increíble, ¿eh? O sea, es que le meten goles en cada tiro que le tiran, ¿eh? Mira, mira, mira Llega solísimo, ¿eh? Y ha metido un golazo, ¿eh? Ha metido un golazo Busquets que nunca se atreve a chutar, ¿vale? Nunca se atreve, ¿eh? Nunca Yo me pregunto por qué nunca se atreve, la verdad Porque recibe muchas veces solo, ¿eh? Y en vez de chutar y aprovechar el espacio Prueba, ¿no? Pues mira Ha probado y para adentro Ahí está el saque de esquina a favor del Celta Vamos a ver Primer palo ¡Oh! ¡Remate el segundo! ¡Fuera! No me lo puedo creer, Dios mío Otra que perdona al Celta Tapia No aprovechó esa peinada del primer palo Le vino prácticamente solo Y remató alto ¿Será posible? La que ha fallado el Celta otra vez, ¿eh? Madre mía Madre mía Qué valida Qué barbaridad Minuto 33, señores Perdona al Celta O sea que seguro que vendrá el tercero en breve, ¿eh? Cuando el Celta perdona una Gol del Barça Segurísimo, ¿eh? Ahí está Sufati Arrancando por parte izquierda Se marcha de uno Abre hacia la banda derecha Donde aparece Oscar Mingueza Recibe el lateral Quiere decir que el Barça Sigue teniendo muertísima la banda derecha, ¿eh? Y aún así Le basta y le sobra Para ganar el partido fácil, ¿vale? Con una banda menos, ¿eh? Con una banda menos Balón que tiene el Barça Ahí está la triangulación Balón para Nico Mira, 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 Nico Mira que bien zigzaguea Nico Espectacular Qué calidad técnica Apertura para Jordi Alba Centra Jordi Alba ¿Qué te he dicho? Gol de Memphis El tercero para el Barcelona Joder, es que lo adivino todo, ¿eh? Es que lo adivino todo Digo, ha perdonado el Celta Ya verás que a la próxima Gol del Barça 0-3 Y pum Y para adentro, ¿eh? Es que es así, ¿eh? Es que es así, de verdad, ¿eh? Es que es así, de verdad, ¿eh? Soy un visionario, ¿eh? Madre mía 0-3 gana el Barcelona Por la vía rápida al Celta Le llegan tres veces tres goles Tres veces tres goles, ¿eh? Y el boquete por la banda de Celta Es increíble, ¿eh? Y Nico sensacional, ¿eh? Nico sensacional, ¿eh? Y mira, es que Llega solo Jordi Alba Llega solo Menfi Pero solo, solo, solo O sea, es que ¿Dónde está la defensa del Celta? Es que es un desastre total, ¿vale? O sea, llegan todos solos Sin nadie, cubriendo a nadie Desastre increíble Míralo Más solo que la una, ¿eh? Alucinante, te lo juro, ¿eh? Qué desastre defensivo de Celta Dios mío Qué desastre, Dios Es inconcebible, ¿eh? Más que segundo palo Cuidado La intenta bajar el jugador del Celta Nada, se le va el control Vuelve a recuperar la presión del Celta Tiene pinta esto de 0-4, ¿eh? Está dominando mucho el Celta Pero el Barcelona espera atrás Y alguna contra van a pillar seguro Cuidado, Yago Apagüe, malo del profundidad ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Fuera juego ¡Me cago en los muertos! ¡Ah! ¡Qué asco! Dios Nada, anulado No vale No vale, ¿eh? Casi me cierran el pico Pero no valió No valió el gol No valió el gol Vamos a ver si ahí fuera juego o no, ¿eh? ARD Abandonadísimo, ¿vale? Abandonadísimo Abandonadísimo No vale No vale No vale Decía que no el entrenador, ¿vale? Como que no, que si fuera juego Pero vamos, descomunal, ¿eh? Descomunal Balón para Valde Deja de cara Sensacional para Memphis Cuidado, Memphis Entra el balón en tres líneas Aparece ahí Murillo al corte Murillo, que es un muro pequeño, ya sabéis, ¿eh? Buen recorto ahí de Kevin Vázquez Tocando para Yago Apa Dásela, dásela Se la dio Deni Suárez Malo a malo Madre mía, Araujo ¡Qué barbaridad! Apareció como un tranvía Y cortó el balón Con una facilidad pasmosa, ¿eh? Joder Deni Suárez que parecía que corría a dos por hora Y... Y Araujo a 20.000, ¿no? Cuidado, buena apertura hacia la banda izquierda Ataca al Celta Va a poner de centro ¡Chot! ¡Uy, se le escapa! ¡Gol! 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 ¡De Yago Apa Marca al 1-3 en Celta Vaya error de Ter Stegen, ¿eh? Vaya error de Ter Stegen Se le ha escapado el balón, ¿eh? Mira, mira Ahí la jugada de Celta Buena apertura hacia la banda izquierda Llega muy solo El disparo duro Se le escapa de las manos La despeja ahí a Araujo Pero se la regala directamente A los pies de Yago Aspas Que está haciendo un partido pésimo Y anota el gol, ¿eh? Vaya error, ¿eh? Vaya error del Barcelona, ¿eh? Bueno, pues 1-3 Quiere pitar, ¿vale? No lo quiere pitar Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Siempre la misma historia Con este pedazo de sinvergüenza de árbitro Con este árbitro Siempre la misma historia, ¿vale? Desde que le quitó un gol al Basa Contra el Betis Que había entrado Y no lo dio Mil millones de errores Perjudicando al Madrid Y ayudando al Barcelona, ¿eh? Pero miles, ¿eh? Es que es descaradísimo, ¿eh? Es que es descaradísimo, te lo juro Es una cosa tan evidente Santos, dios del amor hermoso, ¿eh? Cuidado, Celta Que vuelve a atacar Ahí está la bicicleta Va a poner el centro Nolito remata, gol Y alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Anúlalo ahora, cabrón ¡Anúlalo! ¡De Nolito marcan 2-3! ¡Hay partido, señores! ¡Hay partido! El Basa en la segunda parte terrible, ¿eh? Terriblísimo, ¿eh? Terriblísimo Mira, mira La bicicleta El centro, buenísimo Y el remate ahí Como lo dirige espectacular Dos a tres señores Hay partido a pesar de que el árbitro Quiere que no lo haya Segundos señores Quedan 15 segundos Amarilla Otra más Pierde tiempo ahí Frenkie Yoni se lleva la amarilla Que barbaridad señores Que barbaridad Balón que tiene Celta Ahí está la apertura Hacia la banda izquierda, cuidado, va a poner el centro De la parte izquierda, Araujo que despeja mal Balón dentro del área del Celta, cuidado Chuta Chuta, joder No chutan, tío No chutan, de verdad, eh No chutan Balón que tiene Zerbi Mete el balón entre líneas, ahí está Celta Atacando nuevamente, no ha terminado el partido Estamos en el 95 y medio Cuidado, balón al segundo palo, puede ser la última Aló para allá, pasa el disparo Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol ¡¡Exceltal!!! ¡Exceltal!!!!!!!!!!!! ¡Es para Justicia! ¡Os para Justicia! Vaya cara la de los jugadores del Barcelona Todos hundidos tumbados en el suelo Gol de Yago Aspas en el 95 y medio ¡Qué barbaridad! Que lo anule ahora Anúlalo, cabrón Anúlalo Que lo estás deseando Anúlalo que lo estás deseando Ahí vemos Qué gran disparo de Yago Aspas Esa ha sido un golazo, ¿eh? Ha sido un golazo Ha sido un golazo, chaval Mira, mira, mira Qué rosca, ¿eh? Mira, mira, mira Qué rosca, qué delicia Qué delicia Qué delicia, Dios mío Qué maraviglia Qué maraviglia, qué golpeo Qué delicia Qué delicia, Dios Dios Se hace justicia, ¿eh? Para mí Para mí se hace justicia, la verdad Chelta, ¿eh? Para mí se hace justicia, la verdad Ou